Que salva llena, ¿no? Eso parece Real Madrid. Bueno, pues creo que cumplimos con el guión en la primera parte, quitando el gol de falta, que es un gol para los juveniles, de encajar. No podemos encajar ese tipo de goles con todo el esfuerzo que hicimos. Creo que hemos conseguido salir de la primera parte en buenas condiciones y en la segunda, pues un gol muy tempranero, con esa defensa colocada, que no puede ser. Y el segundo, el tercero, el segundo, la segunda parte parecido, son los dos goles que realmente dentro de todo lo que hemos competido en todo el partido, que el esfuerzo que hicimos, de no tener mucha suerte en situaciones de finalización, sobre todo con el 3-1. Pero regalar los goles que hemos regalado hoy, sobre todo el primer, el segundo y el cuarto, nos penaliza demasiado, ¿no? Para un equipo tan bueno como este, para mí el mejor equipo de la liga ahora mismo y que es muy complicado ganar un partido regalando lo que hemos regalado a pesar de no jugar mal. ¿Pregunta? ¿No te parece que sigue siendo muy grande la distancia entre Inter y Poto? Ahora mismo, el partido de hoy, yo creo que los tres partidos que hemos jugado esta temporada, la primera parte fue sumamente igualada y en la segunda parte se han acertado más y ha abierto la brecha. Y a partir de los dos partidos anteriores, más tarde en este partido, consigue el 3-1 y a partir de cuando mejor jugamos a fútbol sala, pero ya con el marcador en contra. Yo creo que es una distancia en la que sabemos que somos capaces de superarles y vamos a esperar los aumentos importantes de la temporada a ver si conseguimos. ¿Hay tantas distancias como esos 11 puntos en la clasificación? Son 8, ¿no? No sé por qué tenía un partido más ahora mismo. Son 8 perdidos, serían. Nosotros contamos los puntos más perdidos que los ganamos por la distancia, ¿no? Ahora mismo. No. Yo creo que eso es largo, que hay temporada. Nosotros nos tocó jugar contra el Barça y Inter primera vuelta afuera. Estamos con muchos problemas en la plantilla. No ha habido ningún partido en que hayamos ido con más de 6 jugadores de la primera plantilla de pista y eso realmente al final te pesa, te pesa, pero estamos ahí, estamos en la clasificación, creo que ahora ha empatado con el tercero y vamos a esperar a la segunda vuelta, que yo ya me he quedado cuarto en la clasificación, perdón, primero en la clasificación, 26 puntos delante del cuarto y fuimos eliminados en semifinales, o sea que 26, no 11, 26. Entonces esto es relativo. Lo importante es llegar bien a la fase final y intentar en la liga regular llegar lo más alto posible. El Barça no habló de que su plantilla era corta o que tal vez la planificación de la ciudad de Córdoba ganó. Aquí, hoy en la segunda parte, por lo que ha dicho, el equipo se ha dado un paso bajo, ¿se ha acordado de esa plantilla corta? No, no. Yo, en ese caso, yo estoy en lo que estoy ahí, ¿no? Si va a conocer un balance general a la larga, lógicamente te pesa, pero bueno, estamos, hemos hecho una planificación, insisto, la temporada larga, estamos a 11 de noviembre, cuando llegue el 23 de marzo, nadie se acuerda del 11 de noviembre, ¿no? Estamos ahí en lo que estamos. Entonces aquí, ahora mismo, lo que buscamos es que el equipo se prepare, que nosotros podamos al máximo salvar ese tipo de circunstancias que nos ha dado. Esa semana Miguelín, toda la semana enfermo, Andrésito empezó a entrenar ayer, Fernan sigue con su recuperación, Elías se cae en cama el jueves por la noche, son muchos infortunios que nos se van dando, pero durante el partido lo que pienso es los errores que hemos cometido que son controlables. Existen errores no controlables y errores controlables. El primer y el segundo gol son errores muy controlables y que no podemos cometer para competir hasta el final, como hicimos en el día del Barça. Me han gustado hoy más los árbitros, porque lo ven en este monólogo aquí en esta sala justamente exaltado, muchas veces con razón, en relación a la segunda árbitra, los árbitros, ¿qué tal lo has visto hoy? Bueno, muchas veces no, lo del último partido, realmente fue lo de la Supercopa, pero hoy es complicado. El primer gol es una falta clarísima a Pito, que no se pita, la contra es la falta de Mateo, la mano, y el gol de ellos. Pero sí que es culpa de los árbitros la derrota, pero hay detalles que se cuentan. Eso también va en el deporte colectivo. Cuanto más jugadores importantes tengan, más conocidos, siempre se respeta mucho más el arbitraje. Eso es de ley. Eso es con el Madrid y el Barça en el fútbol, en el baloncesto, fútbol, sala, en todo el deporte. Cuentes con eso y tienes que luchar con eso. No sé cómo es límicamente al desesperación, después de lo que ya hablamos ya de temporada, en los primeros partidos. Porque hay una buena desesperación, pero al final con los dos jugadores, que tendrían algún ejemplo de desesperación en la pista. ¿No sabes límicamente cómo lo has visto? No. La desesperación es por el fallo, los goles fallados que hemos fallado al final, y la situación del marcador que te hace un esfuerzo grande y siempre te defrauda no conseguir el resultado cuando hace un esfuerzo grande. La plantilla está muy bien, el vestuario está hablando todo muy bien, perfectamente, y ilusionado de cara a lo que viene por delante, que no hay otra que pensar en el siguiente partido. Eso afortunadamente es así, cada partido no es ningún drama, es un partido posible de perder, viene a la pista del líder, del campeón de liga y perder está dentro de la normalidad y siempre intentamos no hacerlo, intentamos, luchamos con toda nuestra fuerza, pero es una cosa dentro de lo normal y que somos conscientes de que quedan muchos partidos, llegamos a un tercio de la temporada, de la liga regular, nos quedan dos tercios de la liga regular y hay mucho camino por trillar. En la Supercopa le preguntamos si tenía una plantilla para ganar títulos, si usted lo creía, si no dijo que sí, ahora ya que una competición menos como es la Copa del Rey, ¿sigue pensando que es una plantilla para ganar títulos? Claro, creo que tenemos plantilla para ganar títulos, vamos a disputar los títulos que están en juego, se pierde, gana uno siempre, cada campeonato gana uno. Entonces, a esas alturas del año pasado estaban eliminados de la Copa del Rey, el Inter, el Barça estaba eliminado de la Copa del Rey y eliminado de la Supercopa sin jugar y no se preguntaba, ¿crees que tiene capacidad de ganar títulos? Pues sí tiene capacidad de ganar títulos, nosotros también tenemos capacidad de ganar títulos, todavía creo mucho en esa plantilla, sabemos que vamos a tener refuerzo a partir de enero, aparte de lo que tenemos y sobre todo el que esté en todos los sanos, que es lo más importante. Cuando tengamos una convocatoria con los ocho jugadores de pista, veremos cómo va la cosa. No entiendo desesperados, desesperados porque hablamos o gesticulamos. No, no, no había como toques, solo se jugaban pases largos. Has visto, teníamos que contar, eso es el tema de la ascensión, tenemos que contar cuántos balones largos metió Jesús Herrero en el partido, en la primera parte, cuántas veces salieron de presión, cuántos tiros a puerta tuvo Inter con la defensa nuestra colocada, cuántos tiros tuvo Inter con nuestra defensa colocada, cero ocasiones de gol con nuestra defensa colocada, porque cuando presionábamos bien, pelotazo para adelante y a perder balón y a presionar ellos. Ese es su juego, de hecho tienen muchísimo, el doble de goles en transición que en ataque posicional, ahora mismo, a día de hoy. Tienen 18 goles en transición hasta ahora esa temporada. Entonces, nosotros sabemos de esto, pues preparamos el partido para que no nos roben balón en nuestra pista. Hemos conseguido en la primera parte, las dos veces que han robado han tenido ocasiones de gol, que son las ocasiones que tuvieron en la primera parte, y en la segunda parte no. Entonces, lógicamente había mucha comunicación, tenemos que, en un partido de índice, entonces el portero comunicando con el pivo, más para acá, más para allá, y eso es, pero eso es una desesperación, eso es comunicación para que funcione, y de hecho ha funcionado bien la primera parte, y en la segunda parte no hemos tenido pérdida hasta el cuarto gol, que era con el portero jugador, que hubo ahí un desentendimiento. Como hombre de futbol sala y entrenador, ¿cómo definen la relación entre Alex y Rafael? No, pues yo, son dos tíos muy competitivos, y que no se llevan las cosas para, son los jugadores que no están todo el tiempo echando en cara, no, Rafael se lo lleva con todo lo que puedo hablar de Rafael, que los árbitros respetan demasiado a Rafael con todo lo que hace, digo que termina la jugada y va a lo suyo, y termina el partido y va a lo suyo, y Alex es igual, absolutamente igual, son dos tíos con mucho karate, que saben disputar los balones, y que tienen eso, yo a mí lo feo es, está hablando del tiempo y diciendo y provocando, y eso no es este jugador de Inter precisamente el que hace, hay otros, Rafael no.